¿Con qué objetivo? Saravia rechazó mensajes que golpearían su cargo y al gobierno. La directora del DAPRE, Laura Saravia, cuestionó mensajes que circulan en redes y que podrían golpear su gestión y la del gobierno Petro. La directora del Departamento Administrativo de la DAPRE, Laura Saravia, quien además es considerada la mano derecha del presidente Gustavo Petro, se refirió de nuevo este miércoles a través de sus redes a lo que vendría siendo una especie de fuego amigo en el interior de la Casa de Nariño. Y aunque Saravia no hace referencia directa a esta situación, sí publicó un trino en el cual menciona posibles cadenas de WhatsApp que se estarían moviendo con mensajes en los que la funcionaria no sale bien librada. ¿Otra cadena falsa de WhatsApp? ¿Con qué objetivo? Se preguntó a Saravia en redes en un trino acompañado de lo que serían los mensajes que está circulando. Desde hace al menos cuatro días que se confirmó el regreso de la ahora es embajador Armando Benedetti al círculo del poder del presidente Petro. Se han revivido episodios que protagonizaron junto con Saravia por las diferencias que han tenido en épocas recientes sobre el manejo político y administrativo que debería tener el entorno del jefe de Estado. Esto además concuerda con otra denuncia que hizo a mitad de año la primera dama, Verónica Alcocer, quien fue hasta la fiscalía a denunciar una supuesta guerra sucia y fuego amigo entre funcionarios de la Casa de Nariño que estarían buscando espacios diferentes de poder. Además, como lo contó este diario en dos de sus más recientes ediciones, Saravia y Benedetti hacen parte del círculo de inamovibles del gobierno. Y de paso, pese a esta confianza, está entre los nombres mencionados por cuenta de las luchas de poder internas que hay en el Ejecutivo por asuntos determinantes para Petro, su administración y su intención que tiene de reelegir al progresismo en el poder en las elecciones de 2026. ¡Gracias! ¡Gracias!